Me crucé contigo esa mañana y ya nunca te pude olvidar Te vi entre la gente que pasaba y al perderme tu mirada ya no pude regresar Tú tienes eso que yo estoy buscando y lo que buscas tú también lo quiero yo Vente mamita te estoy esperando, enciende mi pasión Quiero que estés conmigo, solo conmigo porque ella es tuyo mi corazón Eres la dueña de mis sentidos y de mi vida la inspiración Y yo estaré contigo, solo contigo porque tu amor es una adicción Y nuestra luna será testigo que desde ahora que yo juramos eterno amor Le pongo alas a tu corazón, pa' que volemos juntos, dos, dos Le pongo alas a tu corazón, si ya tú sabes que de amor vuelo contigo Le pongo alas a tu corazón, y vamos a soñar Vente mi niña súbete en mi acción, le pongo alas a tu corazón Tú eres lo que yo he soñado, baby Tú bailabas libre como el viento, yo no te dejaba de mirar Eran para ti mis movimientos, y sentían en ese momento que te iba a enamorar Tú tienes eso que yo estoy buscando Y lo que buscas tú, también lo quiero yo Vente mamita, te estoy esperando Enciende mi pasión Quiero que estés conmigo, solo conmigo porque ella es tuyo mi corazón Eres la dueña de mis sentidos y de mi vida la inspiración Y yo estaré contigo, solo contigo porque tu amor es una adicción Y nuestra alumna será testigo, que desde ahora tú y yo juramos eterno amor Le pongo alas a tu corazón, pa' que volemos juntos los dos Le pongo alas a tu corazón, si ya tú sabes que de amor vuelo contigo Le pongo alas a tu corazón, y vamos a soñar Ven niña, súbete a mi adiós Le pongo alas a tu corazón, tú eres mi amor